... En nombre propio del gobernador Alberto Beretinec, del gobierno de la provincia de Río Negro, este acto es para nosotros muy importante porque seguramente saben ustedes, desde hace dos años que se cumplen ahora en estos días, Río Negro tiene una ley orgánica de educación que se trabajó durante todo el año 2012 en 18 foros de participación comunitaria en donde a partir de un concepto que es el de considerar a la educación un derecho social fuimos componiendo a nivel de toda la comunidad educativa de la provincia una ley orgánica de educación que en función de ese concepto de considerar a la educación como un derecho y un derecho social pensamos, a partir de ese momento, la educación para los rionegrinos. Desde ese concepto de la educación como un derecho social nosotros entendemos que estos programas, como en este caso el programa Fines, atienden y se constituye desde ese lugar de considerar a la educación un derecho social para lo cual el Estado tiene que hacer los máximos esfuerzos para garantizarlo. Desde ya que nosotros desde el gobierno de la provincia que financiamos el sistema educativo en todas las instancias que se resuelven en el ámbito provincial con la excepción de la educación superior, la educación universitaria que es la que financia el Estado Nacional desde el compromiso que el Estado de la provincia tiene y ustedes sabrán que la mayor cantidad de los recursos que aplica el Estado de la provincia los aplica para sostener el funcionamiento del sistema educativo desde ese lugar nosotros tenemos el compromiso, el deber, la obligación permanente de ir abogando para que tengamos más garantizado cada día ese derecho social que todos los rionegrinos tienen que ver satisfecho con el esfuerzo que el Estado debe realizar. Y digo esto porque esta instancia que estamos celebrando hoy aquí con el egreso de ustedes que se repite en otros lugares de las provincias e incluso les quiero transmitir el saludo de otros compañeros de trabajo que están haciendo lo mismo que ustedes en este caso en la legislatura son 54 trabajadores de la legislatura y de otros organismos de control del Estado que en el ámbito de la legislatura están completando su escuela secundaria lo terminarán de hacer el año que viene y justo cuando yo venía para acá una persona que trabaja en el servicio de cafetería de la legislatura junto con otra compañera de ella que están haciendo este programa como ustedes cuando sabían que yo venía para acá bueno me dijo ojalá que el año que viene nosotros también recibamos nuestro diploma y de alguna forma bueno me transmitió en nombre de sus compañeros un saludo para todos ustedes como les decía recién bueno para nosotros es muy importante este acto la educación sabemos en todo tiempo y lugar es lo más importante que un Estado tiene que garantizar es el esfuerzo más significativo que el Estado tiene que realizar siempre sobre todo en un tiempo como el actual donde el conocimiento pasa a ser el insumo más importante de una comunidad ya no son los recursos naturales lo que producen la diferencia de un país con respecto al otro sino el conocimiento, la capacidad que tenga una comunidad de poder formar a su comunidad a su pueblo mejor dicho de la mejor manera el ejemplo que siempre ponemos y que nos demuestra lo significativo que es la educación para cualquier país es el hecho de pensar que una piedra volcánica arrojada en el medio del Pacífico guarda sobre ella a uno de los países más desarrollados del mundo me refiero al Japón no tiene ningún recurso natural esa nación si tiene un pueblo unido que encontró y que supo advertir que a partir de la educación de formarse de ingresar con toda la voluntad y el esfuerzo al mundo del conocimiento y de la ciencia es posible convertirse aunque no tengan los recursos naturales que tienen nuestros países en una superpotencia nuestro país tiene todos los recursos naturales que podemos pensar tenemos que aportar todo el esfuerzo que haya que hacer para que también a esos recursos naturales le sumemos la capacitación de nuestro pueblo para que pueda aprovecharlos íntegramente y en ese sentido por supuesto garantizar la gran nación que todos queremos ser como argentinos en nombre del gobierno provincial de gobernador en nombre propio como les decía las felicitaciones por el logro que han alcanzado desde luego en muchos casos los conozco a quienes hoy van a recibir el diploma y muchos empleados municipales que conozco desde hace mucho tiempo también veo algunos conocidos que creo que son empleados de nuestra repartición policial del consejo de educación taxistas felicitaciones a ustedes a su familia por supuesto también a los docentes a los que hicieron posible esta magia que es el hecho que hoy están ustedes viviendo y que son los docentes hay que decirlo siempre son el pilar fundamental del sistema educativo el sistema educativo no se funda en los edificios que podamos construir en los salones de uso múltiple que podamos inaugurar en las computadoras que podamos repartir el sistema educativo tiene un solo eje que es el docente el maestro la maestra el profe la profe que día a día con su esfuerzo con su trabajo y su dedicación hacen posible esa magia maravillosa que es transformar a una persona que viene a adquirir los conocimientos que no tiene en lo que hoy ustedes serán a partir de este momento en que le otorgan el diploma el conocimiento que verán acreditado en ese diploma que es lo que ese profe esa profe hizo posible en cada uno de ustedes incorporar nuevos conocimientos formarlos habilitarlos para este mundo que requiere día a día que nos preparemos para poder enfrentarlo con éxito felicitaciones nuevamente y por supuesto aprovecho esta oportunidad en la víspera de las tradicionales fiestas de navidad y de año nuevo para decirles a todos paz y bien para ustedes y su familia y para que el año que viene nos encuentre a todos mucho más unidos que en el actual muchísimas gracias aplausos aplausos y